Meditación creando abundancia. Me gustaría dedicar un momento a explicarte sobre abundancia. Vamos a empezar con principios básicos. El número uno, tú no creas abundancia, tú generas abundancia. Y esta meditación es para cambiar tu energía y el campo alrededor de ti, donde atraes abundancia hacia ti. La número dos, tú ya eres abundante, lo único que has de llegar ahí. Esto significa que has de romper algunos patrones o creencias que tú tienes sobre la gente abundante. Las personas abundantes no son perezosos, ellos no esperan a que las cosas pasen, son autosuficientes, hacen que las cosas ocurran. Las personas abundantes están preparados para fracasar, cometer errores y aprender sobre esos errores, modificando sus comportamientos para tener una vida mejor. Las personas abundantes no solo están interesadas en dinero, su interés es la libertad. Ellos quieren ser capaces de hacer lo que quieran, cuando quieran y con quien quieran, tantas veces como ellos deseen. Las personas abundantes no se limitan a un ingreso, buscan diferentes fuentes de ingreso. La gente abundante no se centra en dinero, se centra en oportunidades. Y esas oportunidades llegan una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Así que hay un potencial ilimitado en el campo unificado que ya existe como frecuencia electromagnética. Y todo lo que tienes que hacer es seguir las instrucciones y cambiar tu energía. Y cuando haya un nexo entre tu energía y la frecuencia de abundancia, en el campo cuántico, vas a atraer esa experiencia hacia ti, de forma que nunca has pensado e imaginado. Estas experiencias serán oportunidades. Ver las oportunidades tiene el mismo valor que el dinero. Y no te centres en dinero, céntrate en libertad. Cuando te centras en ese nivel de libertad y te centras en esa energía, tú vas a empezar a crear eventos en tu vida que te liberarán de la carencia o separación de la riqueza que te gustaría tener. No puedes crear abundancia desde la carencia. Tienes que convertirte en abundancia. Comenzamos. Siéntate con tu espalda recta. Como un ser abundante. Merecedor y abierto a recibir. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Respira profundamente y relájate. Relaja. Relaja tu cuerpo. Relaja tu cuerpo. Siente. Tu cuerpo completamente relajado. Más. Y sé consciente del infinito y vasto espacio. Extendiéndose. Frente a ti. Más allá de ti. Más allá de ti. Tan profundo. En la negrura. Más allá de ti. Siéntelo. Más allá de ti. Sé más consciente de la nada, del vacío. Sé consciente del espacio infinito detrás de ti. Siéntelo. Y quédate conectado a ella. A la nada, tan profundo. En el espacio infinito. En ambos lados de ti. En la negrura. Más. Sé más consciente. Del interminable espacio. Detrás de ti. Siéntelo. Sé más consciente de ella. Está dentro de ti. Y a tu alrededor. En la negrura. Fúndete como una gota de agua. En la negrura. Más. Rodeado de tiempo. Y espacio. Donde todas las posibilidades existen. Existen. Sé más consciente. del espacio. En el centro de tu pecho. En el espacio. Encuéntralo. Siéntelo. Despiértalo. Por eso. En el centro. Presta atención a Él. A tu centro creador. Quédate con él, momento tras momento. A su grandeza, siente. Y percibe a tu respiración, y permite a tu respiración inhalar y exhalar dentro de tu corazón. Más despacio, más profundo, y relájate. Respira y siente con tu corazón. Siéntelo en tu corazón. Respira y siente. Respira y siente. Abundancia, libertad. Siéntelo en tu corazón. Va, siéntelo. Siéntelo. Siéntete merecedor. A recibir. Siéntelo. En tu corazón. En la nada. Siente gratitud por tu riqueza con todo tu corazón. Siéntelo. Siéntelo. En la negrura. Y siéntete completo. En tu corazón. Siéntelo. Y sigue conectado con esta emoción. Está dentro de ti. Está dentro de ti. Y alrededor de ti. Y entreление. Specific. En tu corazón. En tu corazón. Y carpañeta que una alegría. Siéntela. En tu corazón. Y cincloriza con esa emoción. Más con tu corazón. Y recuerda esta emoción. Está en ti y alrededor de ti. Sincroniza con la frecuencia de la abundancia de la libertad. Siéntete merecedor de recibir. Encuéntrala. Siéntela. Y mantente conectado a ella. Siéntelo con todo tu corazón. Más. Momento tras momento. Sincroniza con las oportunidades. Siéntelo. Y mantente conectado a ella. Y recuerda esta emoción. ¿Cómo te sentirás cuando la abundancia te encuentre dentro de ti? Y alrededor de ti. Y alrededor de ti. Cuanto más sientas esta energía. Más. Oportunidades llegarán a ti. Sincroniza. A la frecuencia de las posibilidades. Dentro de ti. Y alrededor de ti. Y alrededor de ti. Y alrededor de ti. Y siente. Y genera. Esta energía. Y energía. Sé consciente de ella. Y sincroniza. Con la energía de tu futuro. Del campo, siéntelo, mantente conectado a ella, atráela hacia ti del campo. Y ábrete a las posibilidades, y recuerda esta emoción, siéntela con todo tu corazón. Ríndete a las posibilidades infinitas. Para que puedan encontrarte, ábrete, déjalo ir y sé libre. Sé merecedor a recibir. Sé agradecido y recibirás. Sé un ser completo y no habrá carencia. Siéntelo en tu corazón, y reconócelo en tu corazón. Y recuerda esta emoción. En la nada. Y si por casualidad, tienes contacto con esta frecuencia, que genera abundancia, pregunta por una señal, por una oportunidad, por una coincidencia. El universo habla con nosotros. Y esa señal de lo que menos esperas, nos sorprende, no hay duda de que viene de este momento. De nuestra conexión, con esa energía, con esa mente. Que nos inspira a crear de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y vive con nosotros, en todo momento. Y es parte de nuestra vida. Y recuerda esa emoción, con los ojos abiertos. Y cada vez que conectas con esta energía, llegan nuevas oportunidades a ti. Recuerda este sentimiento. Lo que sientes en este momento, es en lo que te conviertes. Siéntelo. Y recuerda esta emoción. Y este regalo te llega a ti. Confía en las posibilidades. En la persona que quieres ser, cuando abras tus ojos. Quédate esta energía dentro de ti, durante tu día. Y da las gracias, por la oportunidad de crear. Y siéntelo. Realmente, siéntelo en tu corazón. Y siente. Y recibe. El universo solo te da. Lo que mereces recibir. Sé merecedor a recibir. Y ahora, despacio, vuelve y trae tu conciencia hacia ti. A un cuerpo diferente. A un cuerpo diferente. A una vida diferente. Y en un tiempo totalmente diferente. Y cuando estés listo. Abre tus ojos y vuelve al mundo de los sentidos. Donde vives las experiencias que has creado. Abre tus ojos y vuelve al mundo de los sentidos. Amén. 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 Amén.